Y en la información confidencial tiene mucho que ver lo ocurrido en Francia a 100 kilómetros, poco más de 100 de la frontera, con Vanessa, una menor de edad española, 14 años. Fíjense, nos quejamos aquí de los reincidentes que están en la calle, bueno, en París también, y cometen delitos y matan después de abusar sexualmente. Esta vez la víctima es Vanessa. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Albert. Nuevamente este fin de semana asistimos a un atroz asesinato y a un atroz violación. Se trata de una niña de 14 años, Vanessa, española, que falleció a manos de un desalmado de 31 años, francés, que al parecer tenía problemas con el alcohol y antecedentes por agresiones sexuales. Falleció en Tonéims, un municipio de menos de 10.000 habitantes, situado más o menos a unos 100 kilómetros de Burdeos. La niña, la española, fue secuestrada y conducida a una especie de casa medio abandonada, medio derruida, y allí fue brutalmente violada para luego ser estrangulada, en definitiva, asesinada. Lo que más llama la atención de este caso es precisamente los antecedentes de este individuo, de este asesino. A los 15 años, reitero, ya había cometido un hecho similar, una agresión sexual. Pues bien, estas personas, vamos a quitarnos la careta, no son reinsertables. Estas personas no pueden volver a la sociedad porque volverían a cometer el mismo hecho delictivo. Lo venimos diciendo una y mil veces. Este tipo de actividad delincuencial, una vez que repiten, se convierten en depredadores de carácter sexual que buscan nuevamente a su víctima una vez que están en la calle. Por tanto, para estos casos, la prisión permanente revisable se ajusta a las necesidades de una sociedad que tiene que protegerse de este tipo de individuos. No se puede bajar las penas, no se puede ser bueno con los violadores, porque al final lo que hacen es buscar a otra víctima, y en este caso, una niña de apenas 14 años. Hay personas no reinsertables en la sociedad, eso es evidente. La cadena perpetua revisable en Francia está funcionando, igual que en España desde hace pocos meses. Gracias.